...de Jesús María José, daremos gracias con fe, y crece la esperanza, cantando la salamanza, a Jesús María José. ... 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 Por ser patrones de moda nos sentimos orgullosos Gracias por ser de nosotros y por ser tan milagrosos ¡Arriba Sonora! 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 ¡Arriba Sonora!